También Óscar Cantón Cetina se dijo de acuerdo con este método que fue presentado en nuestra Ciudad de México. Sijo confiado en que las y los tabasqueños no sólo van a reconocer su trabajo, su capacidad de lealtad, también su amplia trayectoria política. Pues ya estamos listos para participar en la encuesta de Morena que elegirá entre la población de todo Tabasco a quien va a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación y que después seguramente sea el candidato a gobernador. Hoy tuvimos una reunión preparatoria, estuvo la doctora Claudia Sheinbaum y los directivos de Morena nos dieron a conocer la metodología, las condiciones y firmamos un documento en donde nos comprometemos a mantener la unidad y a respetar los resultados de las encuestas. Así que va viento en popa allá en Tabasco. Animo mucho a las tabasqueñas, a los tabasqueños para que sigamos adelante con nuestro proyecto. Muchas gracias por su apoyo.